Escuchando profundas notas musicales de porro y otras fusiones, además de una férrea defensa por rescatar el folclor cordobés y darle el lugar que se merece en la historia musical del departamento, la cantautora Adriana Lucía y el maestro Álvaro Busto dieron cierre a la feria de la lectura Un Río de Libros. La aventurera y volver a comenzar fueron algunos de los temas que interpretó la artista loriquera en una repleta plazoleta del Centro Comercial Alamedas. La feria de la lectura de Montería Un Río de Libros ofreció más de 130 eventos con más de 120 invitados, a los que asistieron más de 3.000 personas durante los cinco días de actividades en el Centro Verde, plazoleta del Centro Comercial Alamedas y el Hotel GHL.